Para hacer menos daño, mejor esté afilada el hacha, en este caso la suela, que la suelo llevar afilada porque no toco mucho el suelo, pues me sirve también para cortar. Pues una buena herramienta que esté bien afilada hará menos daño. Y si el golpe es enérgico, menos daño que si son golpes lógicos en los chupones más gordos. Al cortar siempre, si se puede cortar de abajo hacia arriba, se hace menos daño que si se hace así. Con la mano, todo esto así, que no están lignificados. Que no tiene mucha madera porque es nuevo, pues con la mano también se quitan muy bien. Aquí le puedo dejar en la cabeza alguno guiándolo y los otros pueden ir quitados. Estos que están así con la mano incluso salen bien. ¿Esto es más gordo y hace daño? Pues tijera. Pues con la mano un tirón seco, pues no hace daño y es más rápido que estar a tijera. Ahí está. No vean, no salen muchos chupones, entonces hago una camasi y una no. Luego también, esta herramienta es muy útil porque aparte de ser ancha, pues lleva la chuela para los que salen abajo, quítalos en el suelo e incluso llevándola a fila como la llevo, pues también para cortar. Pero aparte de eso, pues utilizando el cabo, el rabo, el astil, según como se le quiera llamar, pues te ayuda a coger la almorzada de chupones porque lo arrastras por el suelo y ya has cogido la almorzada. Esto se suele comenzar en agosto, ¿verdad? Esta tarea. Sí, agosto, finales de agosto, vamos a ver, en agosto es un buen momento para quitarlos o para empezar a quitarlos. El problema de agosto es que con las altas temperaturas que tenemos aquí, pues... Bueno, tú te has estado yendo a las 5. Vale, pero es que a las 10, en agosto y más si no hace aire, te puedes morir. Entonces casi para hacerlo en agosto, pues lo suyo es irse todavía antes, ir con la linterna en la frente, que así se hace ya en muchos sitios. ¿Por qué esto se hace en el verano? Porque lo suyo es acelo, miren, estos dos no se los voy a quitar. Hay aquí un hueco y también porque haga un poco sombra no dejar la rama tan descubierta. Los dejo que haga un poco sombra y para que tape ese hueco, aunque luego ya lo taparán. El tiempo de acelo es en el verano y con las altas temperaturas. Y con poca humedad, porque trabajan menos con los insectos, las plagas que puedan perjudicar al árbol, como por ejemplo la zofera o bichos así. Porque habiendo humedad y temperaturas suaves, pues el bicho está activo y ve una herida, ve un daño y se pone el huevo y luego el gusano te empieza a comer. Y eso siempre, con altas temperaturas y en tiempos secos, pues trabajan menos. Y por eso es un buen momento de hacerlo. Aunque para nosotros sea el peor. Con las desbrozadoras, que se usan para quitar la hierba, esas que van suspendidas en el cuerpo, se usan para quitar la hierba aún. Hay otros modelos más pequeñines, que se cogen directamente con las dos manos, así como si fuese una guitarra, por poner un ejemplo. Y le ponen un disco, pero en vez de con las uñas para abajo, para desbrozar, como cuando se desbroza hierba o matorrales, con las uñas para arriba. Y entonces, las que tienen muchos chupones, y sobre todo en troncos viejos, que no hay miedo a hacerle daño, con las desbrozadoras, los van pasando al ras del tronco y los van limpiando. Y lo hacen también muy rápido. Pero ya digo que eso a lo mejor es para árboles más viejos, con troncos más endurecidos. Y con más cantidad de chupones. De chupones, porque aquí para cuatro tallillos que hay aquí, para cuatro pestugas, no... Eso no funciona. Aquí, al quitar los chupones, este aquí de frente. Me he dado cuenta de esto. Ahí se ve como un ennegrecio. ¿Vale? Eso es de los chupones del año pasado, de haberse metido ahí... Esto va a ser zofera. Va a salir un gusano blanco seguro. Vamos a ver. Porque está ahí la galería, que es lo negro. Abajo no sigue, ahí corta. Igual ya se ha ido. No sé si se aprecia. Espérate a ver si lo saco el gusano, aunque ya lo he espachurrado un poco. El gusano lo he espachurrado. Pero está aquí. Esto es el gusano, ¿eh? No sé si se estará enfocando. ¿Qué? Ya no sé cómo poner el móvil este, para grabar. A ver tú si lo ves ahí mejor. Ahí. Ahí está el gusano. ¿Lo estás tú enfocando? Aquí, que lo he espachurrado. Ahí, donde tengo el pico de la hecha, está el gusano. Un trozo de gusano. El otro trozo me lo he llevado yo buscando. Pues sí, yo cuando veo ya, al quitar un chupón, un trozo de galería abierto, sigo hasta que aparece el gusano y me lo cargo. Por un lado, pobrecito, ¿no? Sí, una lástima tremenda. Esto llega... En esta oliva ya tiene mucho tronco y no suele. Pero en otras más pequeñas, te hacen la galería, te lo cercan y se carga un árbol. Bueno, esta, para los chupones que hay aquí en la finca, esta los tiene un poco más desarrollados y más grandes. Y ahora vais a ver el porqué. Pues han desarrollado más aquí debajo del daño. Bueno, esto es un daño que creo que fue hace tres campañas. Estaba en savia el árbol. Como aquí los inviernos son suaves, porque esto es una zona cálida y los inviernos son suaves, pues muchas veces sigue habiendo savia en el tronco que está circulando, que no ha hecho la parada invernal del árbol. Y entonces al vibrar es muy complicado, ajustar la pinza y ajustarlo todo. Y muchas veces, por muchas protecciones que lleves, si te se escapa o si está muy en savia, se le pega un repisco a la corteza y pasa esto, se va un trozo de corteza. Y bueno, luego el árbol termina buscando su circulación de savia por el otro lado. Pero aquí, al llegar y encontrarse que no puede circular, pues hace un desarrollo más grande de chupones. Y por eso están aquí más hermosos. A ver, los quito dándole con el hacha para arriba. Si doy para abajo, seguramente se desgarra esto para abajo y haría más daño y descortezaría. Bueno, pues yo voy a cortar ya el vídeo. Estas son las faenas que toca ahora. Espero que a todo el mundo se le dé muy bien y que esta faena, pues ya está otra de las cosas que hay que hacer en el olivar. Que queríamos mostraros, que no estaba todavía en el canal y bueno, pues aquí la tenéis. Así que nada, hasta el próximo vídeo.